Bueno Pichi, ¿qué haces? Bienvenido a un metro adelantado a este espacio de cuarentena. ¿Estás solo, encerrado? Sí, estamos acá en Tucumán con mi señora y el nene. Salimos una vez cada 10 días al súper. Bien Pichi, Alberto estaría orgulloso de vos. Papel Higiénico Challenge. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Lo iba a hacer y después le dije a Misionera, lo voy a hacer solo con el rollo, sin el papel, digamos. Y no llegaba a 10, así que le dije esto es re difícil. En vez de hacer jueguito con un rollo de papel higiénico, es intentar, que por ahí es más viral, ¿no? Intentar limpiarse el culo con una pelota de fútbol, ese ya creo que es más difícil. Series, libros, nos podés recomendar una serie para ver qué es lo que haces durante la cuarentena. Bueno, juego, ponele las 24 horas, 20, soy el payaso del nene. Y sí, series, estoy viendo Vivir Sin Límite ahora. Porque también, ¿viste? Las series pasan en dos días ya te la bajaste. No, estoy haciendo el curso técnico, así que me pongo a leer un poco. Todo el mundo hace el curso técnico, no escuché uno que haya desaprobado. Es muy fácil, o no blanquea al que lo desaprobó, o qué onda. No, yo te voy a contar, hay partes que vos tenés trabajos prácticos, al menos este que estoy haciendo yo, que es el de menos a ti. Y después tenés múltiples chores. Siempre me dudas, ¿qué materias tienen ahí? No sé, evitar cama de jugadores, ¿cuál es la temática ahí? ¿Cómo salir, reventarla o no reventarla? ¿Cómo meter el micro abajo del arco? ¿Cuál es la temática? Técnica, táctica, estrategia, viste, un montón de cosas. Tenés ahí el que no. Psicología, psicología 1, psicología 2. El otro día me llama el Puma Gigliotti, que empezó el curso. Me dice, amigo, no entiendo nada, dame las pruebas. Digo, no las tengo, ¿qué te pensás? El colegio. El tema del entrenamiento a distancia, digo, ¿cómo se vive? ¿Qué onda? ¿Cómo te las arreglas? Sí, hacemos, pero más que nada porque te mirás y decís, uy, se me están yendo. Y ahí metemos tres días seguidos, viste, y después decís, bueno, ya está. Ya no tenés 20 años, ¿qué querés? Pero me siento mejor que a los 20. A los 20 ni me cuidaba, nada. Me acuerdo que una vez con Leo Paredes... ¡Esto será histórico! Vistíamos desayuno en el McDonald's, salíamos de entrenar, almorzábamos en el McDonald's, y a la noche si íbamos al McDonald's nos mandábamos una fotito que estábamos en el McDonald's. No lo rompían los McDonald's, por lo menos. No, no. Fui a trabajar un día, viste. Quería los cuponcitos de... ¿Por qué me dieron 10 cupones? Era lo único que quería. Lo que faltaba. Tu primer gol en Boca, con un centro de Riquelme, gol de cabeza. ¿Era tan fácil jugar con Riquelme que hasta te hacía hacer goles a vos? ¿O cuál era la magia de Román ahí? Riquelme... Dicía, cerrate más, cerrate más. Y yo miraba ahí diciendo, ¿dónde te querés que vaya? Por ahí te estaba diciendo que te salga de la cancha. Salí, salí. Muchas veces yo también me paraba al lado de él en los tiros libres. Y bueno, como debo de Montacorilla, él me dice, dámela y empecé a correr. Yo se la paso. Empiezo a correr y agarra, le pega y la clava al ángel, ¿viste? Me dice, ¿pa' qué me haces correr? Claro, eh. Jugando contra la Unión Española, él agarra y me dice, decíla, insahorralde, que vaya corriendo en diagonal para el primer partido y yo lo voy a tirar por abajo. Y dicho y hecho. El tiro libre, vea por abajo y va insahorralde y la merda. Vos hacías como de mensajero, ¿no? Porque vos te ponés un tiro libre al lado de Román. ¿Quién se puede comer? Te va a patear vos y se lo va a sacar a Román. Y te hago una pregunta muy personal del rusos y el Inji. Para vos, que sos bostero, después de que los mandó a la B, después de que les sacó el último campeonato, ¿no se te ocurrió decir, che, empiezo a juntar como bostero que sos, empiezo a juntar unas llaves para la estatua? Lo amas, ¿no? Claro. Entre Vianti y Riquelme metemos al rusos. No estaría mal, ¿no? Se la podés ir a cambiar. Todavía podés seguir escribiendo, ¿no? Un poco de historia. ¿Eh? ¿Quién te dice? Lo enfrentamos y... Alguna... Algo más lindo, ¿no? Dejarlo afuera de otra cosa. Bueno, vos que seguramente lo conocés a Jorgito Amial, le podés tirar la idea. De que vaya a Boca y me lleve, ¿no? Ah, ¿quién te dice? Que le den la oportunidad por lo que hizo en otro club. Hay que decirle a Román que le pegue una llamada. Que lo llame. Que lo llame a Román. ¿Qué jugador en toda tu carrera enfrentaste que dijiste, loco, a este tipo no lo pudo parar, imposible? No tuve... Siempre le pegué y chao. ¡Bien, piche! ¡Bien! ¡A la mierda! Que no te escuchen en la escuela menotista porque te van a rajar a la mierda, te digo. Fuimos jugando la última fecha con River y sabíamos que Nacho es el hilo de ellos, ¿no? Entonces, cada vez que le agarraban a Nacho, yo iba, pobre, pegado. Hasta que me amonestó, a los 20 minutos ya tenía una mala idea. Yo creo que con la implementación del VAR ya ni se va a poder prácticamente tocarlo al otro. Ya, es lo que quiere River, ¿no? Meter VAR hasta para salir de la concentración. Que haya VAR en todos lados. En los temas, pero meter VAR en todos lados donde se pueda. Acá no hay dudas, por eso ganaron, ¿no? No, pero sí. La play. Me dijiste que ahora no estabas jugando tanto, pero tuviste tipo un momento de enfermedad. Sí, cuando yo vivía solo y venían mis amigos todo el tiempo, jugaba con ellos. Pero no soy de jugar solo. ¿Cuál fue el peor jugador que conociste en la play y cuál es el Messi de los jueguitos? Sánchez Miño jugaba muy bien a la play. ¡Un canto al fútbol! Cuando jugaba mal de fútbol, ¿no? Sí. Y el peor es... Carrascal. Carrascal es muy mal. Perdió y le dio una piña así al techo. Y el techo, no sé, de qué era, de Tercopol. Le hizo un agujero al techo. Ah, ya sabe lo que nos reía. Y a partir de ahí dijeron, déjenlo agarrar a Carrascal porque si no nos va a tirar abajo la concentración. ¿Qué siente un jugador cuando se elige al equipo o quiere jugar con el equipo con el que juega él? Agarrás a Herbe, viste, y te empezás a encargar a todo. Llegaste a poner a Herbe delantero de un equipo, me muero. Sí, me pongo de delantero y todas las pelotas a mí. ¿Qué es más difícil? ¿Pasar esta cuarentena encerrado ahí en tu casa, en Tucumán? ¿O entender una charla técnica en ucraniano vos que estuviste allá? Es muy difícil, ¿no? Entender la charla en ucraniano. Nada, nada. O sea, sí, algunas palabras. No, poné, le íbamos al sushi. El sushi venía con pepino, pero duro, ¿viste? Y no nos gustaba. Entonces habíamos aprendido a decir que no queríamos pepino. Dis, niekukumber, le decíamos. Thank you, thank you so much. Entonces, Hermoso traía bien, viste. Un poco educativo esto, entonces. Cualquiera que viaje a Ucrania y quiera pedir sushi sin pepino. Niekukumber, hay que decir. Bueno, ahora que hay mucha gente, seguro, yendo a Ucrania, ya sabe. ¿En algún momento dijiste qué hago acá? ¿Qué hago en Ucrania? El primer partido que voy a jugar, Nieve, no se veía las líneas de la cancha. Y yo le decía al técnico, ¿qué hago acá? En el entretiempo no tenía ganas de tirarme un chorro de agua hirviendo. Antes de finalizar el contrato no me metiste en Google Ucrania. Vos no viste el Google Maps, o sea, no quedaba al lado de Cancún. Ya se sabe que hace frío. No, no, sí, pero horrible. Menos 20 grados. Vos fuiste compañero de Carrascal, ¿no? Y la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿le exageraron con lo del Neymar colombiano? Como que a vos te digan el gatuzo argentino, no sé, digo, ¿hay un exceso de apodos? No, no podés comparar con esa figura, ¿no? Con Neymar, Messi. Carrascal es excelente y tiene cosas que por ahí otros jugadores tienen. No tenés mucha gente que te encara y te pasa dribleando, digamos. No, además Carrascal, además del drible que tiene, tiene un buen gancho derecho, ¿no? Como lo contaste, que hasta rompe techos, es casi un superhéroe. A mí me dijeron que tiene cosas de Neymar igual, ¿eh? Que tiene en Colombia de que un póster en la pared. Él tiene, sí, le veo. ¡Muchas gracias!